México 68 fueron unos Juegos Olímpicos que dieron para muchos grandes momentos, en una etapa en el mundo donde el racismo y la discriminación estaban a flor de piel. Yo soy Alex Hernández y esto es... Extra Cancha En los años 60, hubo movimientos en favor de los derechos para las personas de color con dos cabezas visibles como Malcolm X y Martin Luther King. Desafortunadamente, la muerte de Luther King el 4 de abril de 1968, solo 6 meses antes de la Juegos Olímpicos, acrecentó más los nervios de la comunidad de color estadounidense. El 12 de octubre de 1968, se inauguraron los 19 Juegos Olímpicos en la Ciudad de México. El sociólogo Harry Edwards, de raza negra, que había fundado entonces el Proyecto Olímpico para los Derechos Humanos, aprovechó un acontecimiento de tal magnitud para pedir a los deportistas negros que se reivindicaran. En un principio se habló de boicotearlos, pero luego se pensó que era mejor ir y utilizarlos como herramienta de protesta global. El primer día de competición, hubo algunos que subieron al podio descalzos con calcetines negros, como en la prueba de 100 metros, aunque no les prestaron mucha atención. Pero quienes mejor expresaron la protesta fueron Tommy Smith y John Carlo. El 16 de octubre, se llevó a cabo la final de los 200 metros planos, donde los favoritos, Smith y Carlos, no decepcionaron y terminaron primero y tercero respectivamente, con tiempos de 19.83 y 20.10, mientras que el australiano Peter Norman, se colgaría la plata con un tiempo de 20.06. Ya en la ceremonia de premiación y cuando empezó a sonar el himno nacional, de los Estados Unidos, los dos atletas afroamericanos agacharon la cabeza y levantaron el puño enfundado en un guante negro, símbolo del Black Power, como señal de protesta. La acción estaba preparada de antemano, pero John Carlos había olvidado sus guantes en la Villa Olímpica. Por ello, Peter Norman, quien simpatizaba con la protesta, sugirió que los compartieran, motivo por el cual Carlos tiene levantado el brazo izquierdo. Además, Smith portaba un pañuelo oscuro en el cuello que representaba el orgullo negro y Carlos llevaba el chandal abierto como solidaridad con los obreros estadounidenses, así como un colgante por los que fueron linchados o asesinados por el color de su piel. El revuelo fue tal que se le sirvó al bajar del podio y más tarde, el cómito olímpico internacional decidió expulsarles de los Juegos por reivindicación política, algo que consideraron inapropiado. It would be undeniably positive to what we were trying to accomplish in the human rights feeling. It would be viewed negative because people looked at it as a black power salute, looked at it as something that would be very critical to the process of equality, but it wasn't, it was just the opposite in terms of the hope of freedom. It was an Olympic project for human rights, not black rights, not Hispanic rights, not Asian rights, but human rights, which is a culmination of the human being, and that's where the power of that stand is. Sin embargo, su gesto no fue en balde. Los tres medallistas de 400 metros, todos estadounidenses, lo repitieron. Hasta Bob Beeman se sumó tras su impresionante salto. El COI ya no se atrevió a echar a nadie más. El mundo pudo conocer la situación de segregación y desigualdad que todavía podía aburrirse en algunos lugares de Estados Unidos. Everett Brunt, presidente del Comité Olímpico Internacional, no estuvo de acuerdo con aquella protesta silenciosa y respetuosa, sino que la consideró un gesto inadecuado para el apolítico aforo de los Juegos. Ordenó la suspensión de Smith y Carlos del equipo olímpico estadounidense e incluso pidió que fueran expulsados de la Villa Olímpica. El Comité Olímpico Mexicano se negó a ello e indicó que al tener visa de deportistas seguían siendo invitados de honor de México y que serían tratados como tales. I hear them on the radio talking about they was going to take our medals back and then they was going to run us out of the country. And I remember pulling out my visa because the guy said they're going to run you out of the country. And I read my visa and I said to him, my visa states if I haven't broken any laws of the country, I'm entitled to stay in Mexico City until I think they said something like, I think it was July, something like that, of 1968, okay, 1969. And then they said, well, what about your medals? And I told them, I said, I don't know about Mr. Smith, but let me tell you about John Carlson. The medals don't have no significant value, but if you think you're going to come and take this medal, you're mistaken. I said, you didn't give me a medal. They don't give no Olympians medals, you earned the medal. So how are they going to take your medal away? Ambos atletas fueron criticados en su país, además de perseguidos y amenazados de muerte. Smith dejó de competir para acabar jugando fútbol americano con los Cincinnati Bengals. Carlos continuó un poco más hasta que hizo lo mismo que su compañero en los Philadelphia Eagles. Su mujer se suicidó ante las presiones que sufrieron. Por otro lado, Norman, cuando la prensa le preguntó sobre sus muestras de apoyo a Smith y Carlos, el australiano manifestó su malestar con la política discriminatoria de Australia con los aborígenes de su país, además de que con otras muestras legales de desventajas étnicas. Las autoridades australianas para los Juegos Olímpicos lo reprendieron y los medios de su país le condenaron al ostracismo. Le negaron la participación en los siguientes Juegos, pese a lograr plaza con tiempos sorprendentes de calificación, tanto en pruebas de 100 y 200 metros en 1971. El comité seleccionador del equipo olímpico australiano decidió no enviarlo a la pista debido a su comportamiento en los Juegos del 68. Ni siquiera se acordaron de él en los Juegos de Sidney 2000 y tuvieron que ser los de Estados Unidos quienes le invitasen cuando se enteraron de que su país había renunciado a hacerlo. Su tiempo de 20.06 de la final olímpica del 68 sigue siendo el récord australiano en 200 metros. Smith y Carlos portaron su féretro el día de su entierro. Norman murió de un ataque al corazón el 3 de octubre del 2006 en Melbourne. Tenía 64 años. Tanto Smith como Carlos, hoy reconocidos como abanderados mundiales por los derechos civiles, sus antiguos compañeros de podio fueron portadores de su féretro en el funeral. Aquellos fueron, sin duda, los Juegos del Poder Negro, tanto por sus reivindicaciones políticas como por las deportivas, dominando las pruebas de fondo con los africanos que, aunque no participaron en la protesta, ayudaron con sus victorias, las de velocidad y el salto de longitud. Aquel gesto de Tommy Smith y John Carlos sentó las bases de la igualdad entre blancos y negros. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, recuerda regalarnos un like, suscríbete y activa la campanita para recibir notificación siempre que subamos un video. Eso es todo por nuestra parte, muchas gracias y hasta la próxima.